En tu armonía, en tu alegría. Si tú eres feliz, tú eres exitoso. Si tú sufres, tienes que seguir aprendiendo para dejar ese sufrimiento para que se vaya a otra etapa. Ok, entonces, pero ¿cómo hago yo para ser feliz? Con mi sentir. ¿Cómo me siento yo? ¿Eres feliz haciendo lo que haces? Ya lo preguntaba. ¿Tienes lo que siempre has soñado? ¿Has desaprovechado oportunidades? ¿Quién ha desaprovechado oportunidades? ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por inseguridades? ¿Por ego? Muchos de nosotros estamos ciegos. Yo les decía a ustedes en el principio de mi conferencia anterior, quítate la venda de los ojos. ¿Cuántos de ustedes quieren más? ¿Quieren tener un mejor coche? ¿Vacaciones? ¿Darle a sus hijos una mejor educación? ¿Cuántos? ¿Todos? Ok, pero tristemente no es para todos, es para pocas personas que quieran tomar ese paso y tomar acción. Ok, entonces hay que tomar acción basado en todo lo que hemos conocido el día de hoy. Siguiente. Y les voy a platicar un poquito de mi empresa. Solo es una hoja de mi empresa, no más. Sistema Apple. Es una nueva mi visión. Ustedes van a decir que, ay Andrés, pero ¿qué nos vas a vender? No les voy a vender nada. Pero les quiero mostrar lo que es la visión, porque cada uno de ustedes puede montar un negocio o una televisión. Yo quiero, entren o no les guste mi empresa, manéjenlo a su vida personal. Quieren montar un negocio, piensen y visualicen cómo visualiza Andrés. Cuando Mark Zuckerberg, ¿quién es ese chavo? El creador de Facebook, él tuvo una idea. Tuvo la idea de crecer Facebook y hacerlo. Y cuando llegó, en el cuarto de la universidad, le dijo a cuatro amigos o cinco amigos, ¡Wow! Tengo una idea impresionante, voy a conectar a todo el mundo por medio de una red social, que vamos a empezar, que no se quede en la universidad. Tres le dijeron, no, muchas gracias. No, no te creo. Bye. Y dos se quedaron. Ahorita esas tres personas, Mark Zuckerberg y esos dos que se quedaron son multimillonarios. Cuando una idea, nadie le creyó. Yo empecé este negocio hacia aproximado, bueno, yo creo que llevo pagando rentabilidad, beneficios, bonos, más de 24 meses, pero empecé como sistema Apple hace 19 meses con una persona, que ustedes la conocieron ya, Elisa Bedrosco, ella es mi socia y amiga, mamá, que es una persona que admiro mucho y amo. Y empezamos los dos y le dije, madre, hay que hacer algo diferente para ayudar a las personas. Quiero crear un sistema donde la gente pueda tener beneficios. Yo vengo entre mis profesiones, yo conozco el multinivel, hice un multinivel a mis 21 años de 12 mil personas en Latinoamérica de tecnología. No sé si sepan qué es multinivel, eso como que vende cremitas y todo eso, pero yo vendía, era telefonía IP, cremitas, es más, ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Pues en ese lapso, yo entre ese sistema ganaba mucho dinero, pero a mí no me gusta invitar personas. O sea, el ego te frena. O sea, invitar personas, te vender cosas. Eso para los pobres, pero yo siendo pobre, ¿no? Entonces, pero bueno, el ego. Pero lo importante de esta empresa fue que me empezaron a hacer y me introducir en el conocimiento y en el desarrollo humano. Y ahí fue cuando yo empecé a sentir el tacto y fue cuando empezó a crecer mi red. Yo viajaba por toda Latinoamérica, tenía líderes de 60 años que me contaban sus problemas. Había uno que me acordaba que me decía en Perú, es que yo vivo con mi esposa y mi suegra, el señor de 60 años. Entonces, hubiera un infierno y ahí estaba yo raspándole y conectando verdades y así como te sientes. Yo te comprendo. Y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar. Tenía personas de 18 años con problemas de drogadicción, violaciones, todo. Y empecé a sentir el tacto humano. Conocí un sistema de mercadotecnia que es el multinivel. Conocí el sentir de las personas. Posteriormente, pasaron los años, me dediqué a la publicidad y la mercadotecnia. Y dije, wow, el multinivel con la publicidad, el sentir de la gente. Y siempre soñaba con crear algo. Llega al presente, después de tener mucha experiencia, y empiezo a crear un sistema y una nueva economía social. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, algo que se llama el Banco de los Pobres en India? Son sistemas económicamente activos para ayudar a la gente. Es un sistema que ha venido cambiando el mundo. Con esa premisa yo empecé a decir, ¿por qué no ayudar a Latinoamérica? Y empecé a crear una comunidad económicamente activa. ¿Por qué económicamente activa? Porque toda la gente que está en nuestra compañía gana quincena tras quincena. Yo pago dineral, dineral, quincena tras quincena y no me afecta la economía de la empresa. ¿Cómo lo hago yo? Tengo sistema Apple. Para que el sistema Apple funcione, ahí es donde ustedes van a empezar a decir, bueno, Andrés está loco, ¿cómo hace? Esto no existe en el mundo. Es algo que yo creé. Entonces dije, voy a crear una comercializadora de mi sistema, que es una comunidad económicamente activa, digamos, donde están ustedes y creé algo que se llama Apple Golden, que es una comunidad, perdón, es una comercializadora de productos de primera necesidad. Yo les hago una pregunta. ¿Alguien consume champús? ¿Jabones? ¿Alguien maquillaje? ¿Son cosas que compran frecuentemente? ¿Artículos para el hogar? ¿Y ustedes saben quiénes son los que hacen dinero con esos artículos de primera necesidad? ¿Quiénes? Walmart, los supermercados. ¿Por qué? ¿Por qué a dónde van ustedes a comprar esos artículos de primera necesidad? A todos esos lugares. Entonces cuando yo creo Apple Golden, yo digo, yo quiero una comercializadora donde mi gente no tenga que pagar por el producto y yo se lo regale. ¿Les gustaría eso? Imagínense que ustedes dijeran, wow, tengo que ir a comprar este maquillaje a Sunburst que me cuesta 600 pesos una mujer, ¿sí? Y yo te diga, oye, tengo un maquillaje vegano, libre de parabenos, dura cuatro horas debajo del agua, es natural, es muy bueno, pruébalo y te lo voy a regalar. ¿Ustedes van a ir a Sunburst a comprarlo o van a probar al menos el mío? ¿Y si les gusta lo seguirían consumiendo? Totalmente. Entonces yo con esa premisa dije, primero, hay que empezar a deseducar a la gente que ya no estén manipulados por un mercado como nos manipula el gobierno y toda esta gente. Y yo voy a crear esa comercializadora y de ahí nació Apple Golden. ¿Cómo funciona Apple Golden? Con productos de la primera necesidad en que la gente, cada mi comunidad, cualquier producto que se mueva, ya sea regalado, financiado o comprado, genera comisiones para toda la comunidad. Es como decirles, ustedes son dueños de Walmart y cada vez que se mueva una crema de afectar, ustedes generan algo. ¿Por qué? Porque esto no es una empresa de Andrés, es una empresa de todos. ¿Ok? ¿Qué hace con Apple Golden? La gente que quiere comprar puede otorgarle hasta un 40% de descuento y se genera un 40% comisionable dándole regalías a toda nuestra organización. ¿Es interesante ese concepto? Sí. Ok. Tenemos también entre los productos está algo que se llama, esto por ejemplo, es una proteína, son tres proteínas, tiene colágeno hidrolisado, es algo maravilloso. Eso. Andrea, ¿dónde está? Gracias. Son para toda nuestra comunidad. Ok. Esto realmente es un producto para niños, jóvenes y adultos. Es un producto que realmente cambia. O sea, yo desayuno todos los días y me la toco una actitud. ¡Guau! Gracias al quien más. Se me parece publicidad. Ahorita voy a regalar unos. Gabito, ¿me vienes por acá? Vamos a ver lo que regaló el doctor. Esto es una educadora, reeducadora digestiva. ¿Qué hace esto? Cualquier de los problemas que terminan mitis en el colon, como decía el doctor Pulido Junior, el sistema lo que hace es empezar a regular tu sistema digestivo. Ustedes saben que las vitaminas, minerales, todas estas nutrientes se absorben por el intestino del gasto grueso, perdón. Pero ¿qué pasa? Muchos de ustedes tienen el colon como si fuera un desierto. Otros lo tienen como si fueran amazonas, así en sodocelvático. Los perros que tienen como desierto necesitan empezar a reconstruir ese colon, porque si no lo hacen, no absorben todas las propiedades. Y por eso es que mucha gente anda con sueño y andan así. Realmente empiezan a tomar productos. Vamos a regalar estos productos rápidamente. Perdón. Ay, se me salió galleto. Ok. ¿Quién está aquí? Y se llama Verónica Vázquez. ¡Eh! Un aplauso. Pero, perfecto. Esos son parte de los productos. ¿Por qué? Porque la nutrición es de consumo diario y masivo y cada vez viene. Y es parte de los productos de la comercializadora. Vamos a regalar otro papelito que esté por acá. Se llama Marta Yáñez. ¿Dónde está Marta? Martita. Está hablando por teléfono. Dile la llamada de la suerte. Marta, quiero que veas este producto. Si es un producto realmente mágico, que lo consigues en nuestra compañía. Es un producto directamente desarrollado por nosotros. Gracias. Ok. Vámonos con otro. Graciela Ruiz. Hola, Graciela. Ya te lo doy si quieres para que no venga. Te mando este. Se lo subes a Graciela. Ok. Ahorita ya al final, Elizabeth, regala estos tres. Ok. Voy a dejar estos papelitos acá. Ok. Eso es una comercializadora de productos de primera necesidad. ¿Ustedes gustaría ganar de todos los productos que se muevan? Sí. Totalmente. Posteriormente dije, pero ahí no es suficiente. Para que el sistema sea completo necesitamos un segundo pilar. Se llama Trade Blue. Trade Blue es la compra y venta de artículos y servicios dentro de la comunidad. ¿Alguien ha escuchado Mercado Libre? Sí. ¿Alguien ha escuchado Amazon? Sí. ¿Alguien ha escuchado LinkedIn? Sí. ¿Qué pasa si ustedes son odontólogos, choferes, masajistas, prestan algún servicio? ¿Alguien presta algún servicio profesional acá? Sí. Ok. Si imaginan que yo a ustedes les dijera, les voy a dar una comunidad económicamente activa que tiene poder adquisitivo para que ustedes vendan sus servicios, como doctores, como quieran. ¿Ustedes quisieran estar en mi comunidad? Sí. Yo les voy a decir, mi comunidad es mucho más fácil vender. ¿Por qué? Digamos que ustedes son odontólogos. Una consulta vale 800 pesos y aquí tienes una persona de afuera de mi comunidad y tienes a esa misma persona que está en mi comunidad. Va esta persona y va a sacar los 800 pesos de su bolsillo y dice, ay, mi muela. El doctor borallada con la muela. Y va a pagar, le va a doler el bolsillo. Mientras que mi sistema, esa persona que va a gastar los 800 pesos al odontólogo lo genera por medio de un sistema que le está dando dinero, 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 ¿cree que le va a doler? No. Y eso es. Todos esos artículos de primera necesidad, todos esos servicios o productos que cada uno de ustedes venda, llámese el celular, el libro, bicicletas, cámaras, lo que ustedes quieran, lo va a generar el dinero para que ustedes compren. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo una comunidad totalmente cerrada y económicamente activa para que ustedes consuman. Aunque todas esas transacciones, por ejemplo, en el caso del odontólogo al paciente genera una comisión, como lo generan todas las compañías, como Uber le cobra al chofer una comisión por prestarle a una comunidad activa, el chofer le paga a Uber ¿cuánto? ¿Un 30%? Sí. Aquí cualquier servicio o producto genera una comisión que se va para ¿quién? Para nuestra comunidad. Eso nos genera comisiones. Y por último, para que mi pilar y el sistema esté completo, está Apple Smart. Apple Smart es un sistema matemático financiero de inversiones. ¿Dónde hago yo dinero? Porque mucha gente, les voy a decir, en el sistema mucha gente está ganando residuales, regalías, bonos, comisiones y rendimientos. Mi sistema matemático es, yo tengo gente que gana mucho dinero mes tras mes y no me afecta para nada el bolsillo de la empresa. ¿Por qué? Porque el residual, el sistema lo que hace es jalar de las ganancias, de la gente que gana una parte y se lo da a los que más merece. Cuestión que a mí como empresa no me afecta. Las comisiones, si hay comercialización de productos y servicios de la gente, hay comisiones. Si no, tampoco me afecta en la empresa porque se gala de ahí. Las regalías, si se vende producto, bien. Si no se vende producto, tampoco es un dinero que me toca salir a mí. La ventaja de las regalías es que el producto de Apple Golding, como yo lo regalo, se mueve totalmente solo. Para mí un movimiento de producto genera una venta. ¿De dónde sale? ¿Por qué digo yo regalar los productos? Porque dentro del sistema hay pagos administrativos que se convierten en puntos y automáticamente todos esos puntos los cambian ustedes por producto. Ahora, el único dinero que a mí me toca generar es el rendimiento. Ni los bonos me afectan mi economía porque los bonos se toma una parte de cualquier inversión y se compensa con la salida cuando la gente sale de la empresa. Entonces, el rendimiento. ¿Qué hago yo para generar rendimiento? Agarro el pool y lo mando a algo que se llama CFD, acciones, divisas, oro, petróleo. Tengo más de tres equipos trabajando en Dubái, en Malasia, en España, en India y en toda Latinoamérica generando dinero mes tras mes tras mes. Posteriormente, hago otra cosa que se llama arbitraje, que es compra y venta de divisas. Desarrollo, comercializo productos como estos productos que estamos acá. Nosotros invertimos en productos que se van llevando al mercado y dejan otro margen de ganancia. También lo que es funjo como casa de cambio. ¿Qué quiere decir? Yo dentro de mi sistema manejo una moneda virtual. No soy criptomoneda, manejo una moneda virtual propia en nuestra comunidad que se llama Sacoin. Es Sacoin al que ustedes retiran las ganancias. Hay un sistema de compra y venta de la moneda que me genera más ganancia a la compañía, que es ganancia para ustedes. Y me deja un spread bancario, después otras inversiones, etc. Yo sé que es mucha información, pero lo único que les voy a decir es Apple Golden, comercializadora de productos de primera necesidad, les deja ganancia. Intercambio de productos y servicios de la gente les deja ganancia. Y lo que se invierte en la compañía deja ganancia. Aquí, el sistema nuestro, una persona promedio está ganando un 10% al mes de una inversión promedio de 2 mil dólares. ¿Qué quiere decir? Que tú hagas o no hagas, mes tras mes, tras mes, tienes tu cheque, le hundes un botón, retirar y te llega tu cuenta bancaria. ¿Es bueno eso? ¿Cuánto paga un banco, un fondo de inversión al año por tener su dinero? Está pagando 6, 7% al año. Aquí yo te estoy pagando un 10% promedio. Y la gente, como los líderes que pasaron acá, ustedes pueden preguntarle a cualquiera, o a cualquiera que lleve más de un mes en la compañía, oye, ¿has ganado dinero? ¿Te ha pagado? Entonces te van a decir sí, porque aquí no se le deja pagar a nadie. Estas personas que están acá, igual como muchos, ya son personas comprometidas con la empresa, están ganando 30, 40, 50, 60, hasta 100% al mes de su propia inversión. ¿Es bueno este negocio? Sí. Ok. Entonces, esto es sistema Apple. Es una comunidad donde el límite lo ponen ustedes. Cuando yo empecé este proyecto, yo le dije a mi mamá, madre, quiero hacer un sistema de mercado, tenía donde si uno no quiere invitar persona, gane. Y aquí tengo cantidad de personas que no han invitado a nadie, no toca invitar a personas si no quieren y están ganando. Después le dije, mamá, quiero un sistema donde haya producto, pero la gente no tenga que vender producto y gane el producto. Eso suena muy raro. Aquí está. Después le dije, también quiero crear el sistema que si la gente no tiene dinero para invertir, puedan entrar al sistema y ganen dinero. También está. Entonces, realmente, lo que yo hice fue, cuando les dije hace ratito cómo vino la idea, yo estaba escribiendo un libro que se llama Entrevistando a Dios. Son preguntas y respuestas y una conversación con él. Es impresionante. Te habla de la pobreza, del SIDA, del homosexualismo, de las religiones. Te habla de todo eso. Son unas respuestas que hasta yo me quito el sombrero y a veces las leo, ni me acuerdo de haberlas escrito. Y digo, wow, es verdad. Y unas preguntas impresionantes y respuestas. Algún día lo espero terminar, porque el libro demora años en escribirse. Y de pronto, así fue mismo que surgió matemáticamente este sistema. Por muchos de ustedes me van a tildar de loco, van a decir, ay Andrés, otro sistema más. No hay. ¿Por qué? Porque yo lo único que tengo que generar para pagar el 60, 70, 30% es menos del 3% en inversiones internacionales y el resto lo hago con productos, comercialización, sistemas, todo eso, para que ustedes puedan ganar mínimo el 5 al 10%. Digo, ¿es buen negocio? Y al crear ese sistema, yo a veces hasta cuando lo explican a los muchachos o las personas que conocen el sistema, yo a veces me asusto. Digo, ay, ¿verdad? ¿Eso es así? Eso yo creo que es algo muy extraño, porque yo, ahora esta palabra es un poquito como esotérica, algo, pero yo creo que yo hago un poco de canalizaciones. En lo del libro es una canalización y empiezo a escribir, a escribir, a escribir cosas maravillosas y de esas cosas maravillosas salió esto. Y esas cosas maravillosas pueden pertenecer a ustedes. ¿Quieren escuchar más de esto otro día? Ok, ya saben, el martes tienen un buen desayuno, es un desayuno espectacular, los invitamos. Siguiente ya para terminar, yo. 11 de la mañana, ¿no? La persona que los invitó, pueden... ...el testimonio, puedo decir cada una de las personas que están en nuestro sistema. También, bueno, ustedes ya después planean, se sientan, hacen, trabajan, buscan la acción, pero necesitan dar. No hay negocio que se dé por sí solo si no dan. Y para dar hay que invertir. Si no tienen dinero en cualquier... Si ustedes quieren montar una peluquería, una librería, lo que sea, tienen que dar. Y tienen que dar dinero. Entonces, una de las cosas, ¿por qué? Para que el universo se compense, tú das y vas a recibir. Hay que conseguir dinero. También necesitamos relaciones. ¿Por qué? Porque un mundo, un proyecto sin relaciones, no logramos nada. Si ustedes tienen que apalancar, escuchar la palabra apalancar, familia, amigos y todo eso. Aunque los primeros enemigos también, aparte de la mente, eran nuestras familias, todo eso, probablemente sean también tus enemigos, necesitan relacionarse. ¿Por qué? Porque la gente que no hace nada en nuestra compañía, gana dinero. Pero los que se relacionan, ganan muchísimo más. Y ya tienen ustedes, desde el primer mes que empiezan a ganar, tienen que sentirse exitosos, contentos, felices. Que tu sentir sea la conexión con Dios y ustedes van a ver que desde que su bolsillo esté bien, ustedes empiezan a sonreírle a todo mundo. Empiezan a cambiar su vibración, empiezan a fluir las cosas. Realmente, ya ahí terminamos, ¿no? Sí. Ok, pues este fue un paréntesis rápido de lo que es nuestra empresa. La idea no era que escucharan gran parte de la empresa, sino escucharan un conocimiento que les pueda cambiar su vida. Cada persona que vino acá son personas preparadas, capacitadas para crecer una organización. Pero yo también los quiero a ustedes ver aquí. Aquí les gustaría estar aquí dando pláticas. Y no tiene que ser de un tema particular, puede ser de, no sé, probablemente liderazgo en la cocina, ¿sí? El liderazgo en el amor, en las relaciones. Podemos dar, buscar lo que estamos haciendo un semillero de líderes. Y sé que cada uno de ustedes tiene el potencial si quiere tomar acción. ¿Ok? Entonces ya saben, lo vemos el próximo martes. Va a ser algo extraordinario, escupo ilimitado. No crean que es como ahorita que tenemos un espacio grande, ya tenemos un espacio más pequeño. Si se va mucha más gente, abrimos otro desayuno para el siguiente jueves. Pero bueno, los esperamos el próximo martes. Ahora ya para terminar, ya lo último pedacito de la noche. Quiero que cerremos esta noche con un broche de oro, ¿sí? Bien, les voy a hablar de una persona que conozco hace casi 39 años. Es una mujer que le ha tocado una vida muy dura. Es una mujer que ha aprendido de todo el sufrimiento. Me tuvo a mí de 15 años. Nunca tuve papá, no lo conocí. Soy una persona que nací feliz gracias a ella. Soy una persona que nunca me faltó nada a pesar de las dificultades económicas que hemos tenido. Y esa mujer siempre dio la vida por mí. Esa mujer siempre luchó para sacarme adelante. Es la persona que más admiro y tiene un mensaje impresionante para darles. Esa mujer tiene ahorita más de, la sumatoria de sus redes sociales, más de 400 mil personas en sus redes sociales. Da conferencias, liderazgos. Tiene una manera particular, diferente a los otros líderes o coach. Y es por eso que la hace especial. Ella, la invito a Elizabeth Orozco, sin llorar, por favor. Y que le den un fuerte aplauso. Que realmente ha inspirado a masas. Ha cambiado su vida impresionantemente. Pero lo más importante es lo que vamos a lograr. ¿Por qué? Porque yo creo que, si Dios bendice nuestra compañía, yo me voy de una mentalidad pequeñita, pues, 50, 100 mil personas. Pero compañías como Herbalay, Angu y Omilay, esta es la brasileña que tiene un millón de usuarios. ¿Por qué no también soñar un poquito más allá y conquistar el mundo, no? Bueno, lo llevo por la visión de Elizabeth Orozco, su última participación. Bueno, muchas gracias por haber venido. Para mí es un honor compartir. Yo veo que se estén haciendo los seminarios, tipo congresos de esto, una vez al mes. Esperemos llegar. Sí, la gente que está en búsqueda de conocimiento. Hay muchos temas para platicar. Y quiero que ustedes estén aquí al frente con nosotros. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias, Andrés, porque es un hombre muy extraordinario. O sea, tengo una bendición de que soy la madre de este chico. Y mi marido es el creador del KIN. Y él es mi viejo. Entonces, por la última, tengo el que crea la parte de la salud y aparte el que crea la parte de la visión. Y tengo amigos que están creando también cosas extraordinarias, porque mi Javi es el creador de esto, asesorado también por el Dr. Pulido. Entonces, tengo la bendición de estar rodeada de gente extraordinaria. Una de las cosas que aprendí en el libro de Piensa y Hágase Rico, que la historia de ese libro es bien extraordinaria, porque Napoleon Hill estuvo estudiando la filosofía de los 500 hombres más ricos durante 20 años. Andrew Carnegie le patrocinó esa investigación. Y él lo que hizo en esos 20 años fue estudiar qué hicieron los hombres más ricos de Estados Unidos en esa época que solo habían millonarios. Y eran Rockefeller, Jeffy Morgan, Thomas Edison, gente muy, muy brillante. Y duró 20 años mirando qué tenían en común. Y me acuerdo que en uno de los capítulos le preguntan a Andrew Carnegie, que es el patrocinador de financiar el libro, le dicen, ¿usted qué hizo para que 50 hombres tan ricos lo siguieran? Y dijo, porque cuando yo los conocí, ninguno estaba rico. Entonces, yo creo que podemos repetir eso. Yo creo que si nosotros nos unimos y empezamos a crear desde los cimientos, ¿qué es lo que me parece a mí extraordinario de estas conferencias? Alguien me decía, ay, Elizabeth, son muy desorganizados. Y yo dije, por eso es oportunidad. Cuando todo esté al pie de la letra, ya pronto ni te podemos saludar, y no porque no queramos, sino porque va a haber tanta gente que vamos a tener que cerrar círculos, porque así funciona. No es que uno cambie, sino que llega un punto en que los círculos se tienen que proteger. En este momento no hay historia en Apple System. En este momento apenas la vamos a crear. O sea, todos estamos empezando. No hay historias de cheques de 10 mil dólares ni de 20 mil dólares. Tenemos gente que ya gana 2 mil dólares, 3 mil dólares, que es muy bueno, pero apenas llevamos básicamente un año. Porque aunque llevamos 19 meses trabajando con la compañía, empezamos solo como un sueño. O sea, con amigos en un papelito. Y me decían, a ver, ¿y quién le garantiza? Y yo le dije, no sea pendeja. En el banco le garantizan que le roban el dinero y usted lo entrega. En un negocio tradicional usted invierte 200, 300 mil pesos. ¿Y quién le garantiza que va a tener éxito? Lo único que tiene usted garantizado en un negocio tradicional es que tiene que pagar renta, empleados, servicios, productos. ¿Y quién le garantiza que va a vender? ¿Quién le garantiza que tiene servicios? ¿Ve que tiene clientes? Porque los negocios tradicionales son súper emocionales. Si está haciendo frío, ¿qué hueva salir? Si llueve, no pude salir. Si está haciendo calor, ¿quién sale con ese sofoco? O sea, estamos súper vulnerables. En cambio, yo aprendí en este negocio que aunque llueva, truene y lo que sea, el dinero sigue trabajando. No hay historias que te digan cada mes, no, es que como te parece que es que López Obrador habló y se quejó y que el avión y que el meme y que el trun, entonces por ese mes no te pude pagar. No, aquí todo el mundo gana, aunque hayas llorado y hayas peleado con tu marido. En cambio, ¿qué pasa en tu negocio tradicional si peleas con tu marido? Esa semana no eres productiva, de pronto ni vas, hasta te enfermas. ¿Sí o no? ¿A alguien le ha pasado que emocionalmente el negocio se fractura porque emocionalmente está estresado? En este negocio no. Creo que el mundo cambia. Así como cambiar las plataformas, cambia todo y va muy ligado a los tiempos. Sistema Apple no es una moda, es una tendencia. El mundo digital está cambiando y lo hemos visto con Uber, con Netflix. ¿Quién se va a imaginar cuando Netflix le ofreció la plataforma a los de Blue Buster? Y Blue Buster dijo, no, gracias, eso no va a funcionar. ¿Dónde está Netflix y dónde está Blue Buster? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo se llama tendencia. Y en las tendencias, o tú te adaptas a ellas o te quedas fuera de ellas. Yo quiero que recuerden el día de hoy, porque es un evento muy pequeño. Somos novatos, o sea, aunque yo tengo muchas experiencias, muchas cosas, soy novata en este nuevo tipo de negocios. Y una de las cosas que me impresiona muchísimo es, aplicando todo lo que he aprendido, es o vamos a ser personas que cuentan la historia de otros o vamos a ser personas que creamos la historia. ¿A cuál le gustaría a usted ser? ¿De los que cuentan o de las que crean? Entonces, ¿qué es lo extraordinario? Cuando tú escuches una empresa que diga, es que en mi empresa, Juanito Pérez se gana 100 mil dólares o 100 mil pesos o 200 mil, ya la historia está creada. Yo te invito a que tú hagas la historia. Entonces, ¿por qué esta mañana casi todo el auditorio alzó la mano que iba a ir al desayuno y ahorita observé que la alzaron como 10? O están cansados y les dio hueva o se arrepintieron de ver la oportunidad. O sea, ¿quién va a ir a escuchar la oportunidad completa? ¡Guau! Ya como, ese como regañaditos funciona, ¿sí ves? O sea, como que se les activan. Te hacen el favor y me mandan un WhatsApp al 55 67 86 10 73 como en la televisión. Llámame al 55 67 86 10 73. Les voy a decir, ¿por qué me tienen que llamar? Porque dicen, no, no alcanzan los huevos. Porque, ¿qué tal que yo haga desayuno pa' 20 y se me lleguen 50? Entonces, a huevo que yo hago rendir los 20 pa' 50. Pero si me avisan que son 50, hago huevos pa' 50. Hacemos unos chilaquiles. ¿Quiénes han probado nuestros chilaquiles? ¿Cómo están? Deliciosos. Y los frijoles que hacen en mi casa no los hacen en ningún lado. Deliciosos. Entonces, por muchas razones, por oportunidad, y para que sea un buen servicio, me tienen que mandar un WhatsApp, ¿ok? No importa si vienen acompañados, porque donde servimos 50, servimos 80, ¿sí o no? Ustedes nomás avisen y yo me encargo de la calentada. ¿Y qué creen? Correando. Gratis. ¿A quién le gusta gratis? Porque si les dijera, cada uno paga 100, dirían, pues no. Pero gratis. Pero aparte de eso, quiero hablarles de algo. Con esto quiero cerrar mi tema. Estoy muy feliz porque tenemos agenda. Esto nació, todo nace como una idea. Les voy a decir a ustedes qué es esto. Todos la van a querer. Esto se llama agenda de personología. Resulta que mi especialidad es la personología. Muchos de ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, la personología es una filosofía que yo estoy creando. Hace 15 años empecé a estudiar y me di cuenta que el cielo tiene una personalidad, que la tierra tiene otra personalidad y el universo otra. Entonces, ¿cuál es la personalidad del cielo? Tu día de nacimiento. Esa te explica lo que es tu ser. ¿Cuál es la personalidad de la tierra? Tu año de nacimiento. Entonces, todo lo que tenga que ver con billete viene...